¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Qué noche! ¡Qué bárbaro! ¡Oh, sí, que qué bárbaro! Señores, esta noche comienza una historia sobre ocho equipos. Ocho equipos que van a estar soñando en el escenario, luchando por la realización de sus sueños. Son familias como la suya, como la mía, son ocho familias mexicanas porque estamos de fiesta y no habrá nada más importante en este programa que la devoción que los mexicanos tenemos por nuestras familias. La verdad que sí, y es que como movimientos como el que tuvimos la suerte de presenciar a Adelillo en persona ayer, sabemos que somos mucho más los mexicanos que elegimos la seguridad, que elegimos la felicidad de nuestras familias que aquellos que quieren destruirlas. Y es que todos esta noche somos los Martí, los Vargas, los Pérez, los Rodríguez y todos nos unimos hoy a esas más de 100 mil personas que decidieron gritar ¡Ya basta a los ataques contra nuestros seres queridos! ¡Viva México! ¡Viva México! Ayer el grito, el grito de los sueños para conducir, ¡Patty Manterola! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches a todos! ¡Es para mí un honor darles la bienvenida a la familia mexicana al show de los sueños! Esta noche vamos a tener un espectáculo maravilloso donde todos nuestros participantes van a cantar las mejores canciones de la música grupera. También va a haber una contienda en el baile donde ellos se van a ver las caras frente a frente con la música que se hizo famosa en la época de los setentas. ¡La música disco! ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos sean todos a este tercer show de los sueños donde la verdad nos sentimos orgullosos de ser mexicanos. Es por eso que los participantes van a cantar las mejores canciones de nuestra música mexicana. Además, bailarán a ritmo de merengue. Así es que, señoras y señores, ¡Viva México! ¡Y música! ¡Más!